En Sodimac estamos permanentemente preocupados por la salud mental de nuestros trabajadores y sus familias. Para esto hemos desarrollado un programa integral que contempla distintas acciones e iniciativas en línea a la prevención y al cuidado de nuestros trabajadores. Entre ellos tenemos apoyo también de organizaciones externas y también hemos sumado herramientas tecnológicas. Durante todo el año ofrecemos distintas charlas, talleres, cursos que nos permiten entregarle herramientas prácticas a nuestros trabajadores y que fortalecen el autocuidado. Además hemos incorporado una plataforma digital llamada Maite que permite que nuestros trabajadores se conecten vía online a través de su celular o también de su computador y puedan recibir atención psicológica desde profesionales y también hacer consultas a través del chatbot. Eso les permite también reducir su ansiedad y también mejorar sus relaciones interpersonales o atender cualquier problema que cada uno de ellos pueda tener. Ofrecemos también a nuestros trabajadores atención psicológica gratuita a través del seguro complementario y también tenemos alianzas y convenios con distintas universidades que permiten tener atención psicológica a través de tarifas preferenciales. Nuestros cursos, talleres, charlas y actividades para promover la salud mental de nuestros trabajadores abarca diferentes ámbitos. Primeros auxilios psicológicos, autocuidado, promoción de la vida sana, la actividad física, la alimentación saludable, entre otros. En el 2022 logramos dictar más de 26.000 horas en capacitación de salud mental. Seguiremos trabajando en favorecer y en fortalecer la salud mental de nuestros trabajadores a través de diferentes iniciativas buscando tener siempre ambientes laborales saludables.